Tú sabes lo que hay, Let's Dance, y Van Lee, la bestia, ¿viste? Es que la jota, papi. Y háblame claro, ma, tú sé que aquel no era tu padre. Con esto no te quiero, pero menos te equivoques. Que yo te tenga miedo, es que no quiero problemas. Y donde quiera te doy candela, siempre cuando tú sentas soltera. Porque no quiero problemas, el tipo se pone bruto, rápido le bajo el moco. Y estoy que le doy porque estás bien buena, tú sabes que yo soy un loco. Y donde quiera te doy candela, siempre y cuando tú sigas soltera. Donde me pidas te lo haré, nunca pararé, al cielo te llevaré y después te miraré. Escalo frío, corre por tu piel, me va a estar todo bien, bien, bien. Bien encendido, sigo bajando la siena, prisionera que rompe la carretera. No le gusta el fantameo cuando va a la bellaquera. Ya tomó la delantera y no trae pichadera. No me quiere que la falta que llora la me entera. Y voy a darle poli, no le de break. Ya lleva dos extra y en el tercero se cae, porque yo sé que no es tu fight. Ojalá el play, después de ti dale rewind. Y yo sabe que si cruzan solito se caen. Riva, papa, bye. Doy que te doy porque estás bien buena. Tú sabes que yo soy un lobo. En donde quiera te doy candela. Siempre y cuando tú sigas soltera. Si ya ve me calma, yo sé que aquel no era tu fight. Con gato no te quiero, pero menos te equivoques. No es que yo le tenga miedo, es que no quiero problemas. Si ya ve me calma, yo sé que aquel no era tu fight. Con gato no te quiero, pero menos te equivoques. No es que yo le tenga miedo, es que no quiero problemas. Porque ya tú sabes que soy un lobo. Te la toco, te alboroto y te cocoto. Si se ponen brutos, yo los exploto. Los lleno de rotos, paso el moto, el terremoto. Voy a ser el que siente y no te quite, dale. No te agite mucho de embo hasta que grite. Llevo el que te son saca. Mucho piquete, mucha plata, mucha actitud. Yo que tú, no pienso y atacar lo tuyo por ley. Espero que aguante, tumbe el planta, principiante. Vamos a darle como antes. Sacude, sacude, no pares y hasta que sude. Yo te llevo hasta la nube y con calma pa' que te cures. Y bailar y te doy porque estás bien buena. Tú sabes que yo soy un lobo. Y donde quieras te doy candela. Siempre y cuando estés sola, bebé, yo estaré. Un cielo lleno de estrellas, te regalaré. Dedicarte poesía, de noche y de día. Y que conmigo puedas cumplir pa' tu fantasía. Y no de crucero, a un mundo aparte. Y con hechos de mostrarte que nací pa' amarte. Pero háblame claro que no es que no hay problema. No es que desconfíe de ti. Es que sabes que estás buena. Hoy te doy porque estás bien buena. Tú sabes que yo soy un lobo. Y donde quieras te doy candela. Siempre y cuando tú sigas soltera. Ese es Iván Lee, ese es Iván Lee, ese es Iván Lee. Pa' que sepas, mami. La huella fue lo que marcó la historia. No hay más que hablar. El 3.1 G for life. Rompiendo consolas. Tú sabes lo que hay. Prim, 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 pa' bye, bye. Jajajaja. Por ley. Dile, por récord. Millones récord. Iván Lee. Glor, el del arte. Los millonarios, Puminsu. Iván Lee. Noah. Jory, Ñengo, flow. No es que desconfíe de ti. Dime de ella por tu amiga. Mamá. Tú sabes más que eso. Tú y yo solito hacemos lo que sea. Es Iván Lee, llango. Es Iván Lee, man. No es Iván Lee, Iván Lee, no va. Seguimos quemando la carretera con Jengo, flow. La combi perfecta. Onyx. Lo que quiere, lo que quiere es acción. Así que dale, no te me quites, Mike, porque lo que quiere es el sexo. Y sexo, le tengo que darle lo que hay. Oye, tú sabes, lo transportamos de nuevo al más allá. Y no tiene el rewind. Es que se quiera, no parquea, porque tú sabes lo que hay. Let's turn. Demasiado calibre, bellaqueta pa' que vibre. Si estás encendida, habla claro, mami, dime. Demasiado calibre, bellaqueta pa' que vibre. Si estás encendida, habla claro, mami, dime. ¿Qué es lo que quiere? Música